Bueno amigos, voy a poner a grabar esta partida. No tenía pensado grabarla porque solo lo vimos de la otra vez y son un poco cabroncetes Pero bueno Bueno es decir que llevo un comienzo bastante, bastante bueno, un 3-0 ¿Dónde vamos a dejarlo así? Pero esto no es como se empieza, sino como se acaba, eh O sea, esto es He visto uno que estaba por aquí Bueno, acabo de salir ahí mi compañero Bueno, debo ser yo el último hombre que queda en pie y te he rompido el respawn aquí Vale Piro rapidito Vale, este está subiendo por aquí Joder Vale, ya tengo el Predator Uff Ha localizado el hijo de puta No, mamá Tenerte más Puede ser una partida épica Aricottero, a matar Queda de hacer una partidaza, no vamos a ver, están saliendo por aquí arriba Por la espalda Misil Predator, alivado en camino UAV da respuesta, listo Está ahí, está ahí Paquete de ayuda en camino Despliegue de torreta listo Cobra aliado en camino Joder con el mierda este tío Y me quedo sin balas Bueno anda, que no me acaba de A ver si pongo aquí la torreta tío No 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 hombre, porque le he disparado yo primero tío Le he disparado yo primero No creo que me haya cambiado a mí así porque sin la La conexión Pero bueno Vale, va por aquí por arriba Aquí mi torreta super a tope Vale Vale, este no sé qué hacía ahí Pero bueno A ver, mi torreta sigue matando Esa es la primaria Joder tío No se va a estúpida Se va a estúpida Vale, no No, acabo de Lo ha tirado que le acaba de pegar Creo que sí que están saliendo por aquí De hecho así es Su torreta ha desaparecido Bueno, bueno, un 19-2, chavales, no estuvo mal, no estuvo mal, eh No estuvo nada, nada mal También mataron bastante la racha, al menos el helicóptero En el otro me maté un poco, tío Ahora, toma, las huevecillas Toma, pizza, cabullo